Música Vamos a concluir el tema de la civilización romana con el apartado dedicado a la economía, dando unas pinceladas sobre la economía romana. Una economía romana que hasta el inicio de su decadencia en el siglo III dispuso de una economía muy próspera, basada eso sí en el trabajo de los esclavos. Una de las principales actividades de la economía romana estaba basada en la agricultura. La agricultura es la actividad fundamental de la economía romana. Y tenemos dos tipos de propiedades. Las pequeñas propiedades de pequeños campesinos que cultivan su tierra casi a nivel de supervivencia, producen lo justo para comer o para vender unas escasas cantidades, pero lo que predominan son las grandes propiedades. Grandes propiedades de patricios, de quites enriquecidos en el ejército y que las explotan gracias al trabajo de los esclavos, lo cual las hace muy prósperas porque a los esclavos no se les pagaba un sueldo y entonces generaban muchos beneficios. Una agricultura en que se cultivaban fundamentalmente cereales, viñas, hortalizas y frutas, los productos más típicos de la zona del Mediterráneo. Y que buscó también una optimización, ya que a medida que se avanzaba la conquista, los romanos intentaron conseguir que cada zona se especializase en un tipo de producto, aquel para que era más apto. Por ejemplo, en la Bética, la zona de Andalucía, se especializó en la producción de olivo y de aceite. También producía vi, también producía cereales, pero desarrolló un importante cultivo del olivo. Y de hecho hoy el aceite de esa zona sigue teniendo una gran importancia. También la ganadería se desarrolló notablemente bajo Roma, fundamentalmente el ganado ovino, las ovejas, y el bovino, las vacas. Y también se produjo un fuerte desarrollo de la ganadería equina, es decir, caballos, que se dedicaban tanto a tareas agrícolas como para el ejército, que era de vital importancia para ese cuerpo de caballería para su sequite. Otro elemento importante fue la minería, que prosperó mucho. Roma se dedicó a explotar las minas allí donde iba y encontraba yacimientos, unas minas que eran siempre propiedad del Estado romano, pero en vez de explotarlas directamente, lo que hacía Roma era alquilarlas, arrendarlas a particulares. En España tenemos un importante ejemplo de estas minas, que son las médulas, que han dejado este paisaje, ya que se derruían estas formas para arrastrar toda la tierra y luego poder cribarla y sacar, en este caso, el oro, porque las médulas eran una mina de oro. Y también proliferaron mucho los talleres de artesanía, de cerámica, bien desarrollados por hombres libres o también con esclavos. Una cerámica muy importante ya que, por ejemplo, en vasijas de estas, se trasladaba el aceite o el vino de las zonas de las que se producía hacia Roma o hacia otras ciudades que lo demandaban. Otro aspecto importante de la economía romana fue el comercio. Roma rodeaba todo el Mediterráneo, era un imperio muy grande, se producía mucho en muchos sitios y había que trasladarlo de un sitio a otro. Para ello se abrieron muchas rutas marítimas, pero también se construyó una amplia red de calzadas romanas, una red que recorría todo el imperio. Aunque aquí en este mapa vemos las principales, sin embargo, en este otro de la península ibérica, vemos que además de estas principales, había otras secundarias y otras muchas que no aparecen aquí, de forma que todo el imperio estaba interconectado. Un imperio en el que se decía que todos los caminos llevaban a Roma, porque desde cualquier punto, siguiendo las calzadas, se podía llegar hasta Roma. Que era el punto de partida. Unas calzadas que eran muy sofisticadas y que cuyo sistema constructivo, pues con algunas variantes que sigue casi imitando hoy. Primero, se disponía una fuerte base mediante piedras de gran tamaño. Luego, posteriormente, se hacía otra capa de arena y de grava gruesa. Y por último, una capa mucho más fina mediante piedra ya triturada, arena y cal. Y sobre estas se disponían las losas de piedra. Que si os fijáis en el dibujo, estaban más elevadas en el centro que los laterales. ¿Para qué? Para que el agua de la lluvia resbalase y no se acumulase y fuese hacia los laterales. Las vías principales, además, contaban con acera y contaban con los miliarios, que marcaban en millas la distancia a Roma. Si os fijáis, en nuestras carreteras seguimos conservando este sistema. Las placas que nos marcan el kilómetro en el que nos encontramos o los indicadores que nos ponen los kilómetros que nos faltan para la siguiente ciudad. Aquí tenemos una foto de una de esas vías romanas que hemos conservado con esas losas de piedra y esas zonas de acera. Y otro elemento importante de la economía romana es la alimentación de los romanos. Que era una alimentación que no es igual para las clases altas que para las clases bajas. Las clases altas tenían una alimentación variada y comían carne y pescado y celebraban banquetes a veces con una gran variedad de platos. Sin embargo, las clases bajas se alimentaban de pan, sopa y gachas de cebada o de trigo. Y raramente comían carne o pescado. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este apartado y al final de la unidad didáctica de la historia de Roma.